Señor, lejos de ti, ¿a dónde iré, Señor, lejos de tu presencia? Si has despertado mi amor por tu palabra, Señor, nacer yo nacer, nacer yo nacer de nuevo, ¿a dónde iré, Señor? Señor, lejos de ti, ¿a dónde iré, Señor, lejos de tu presencia? Si has despertado mi amor por tu palabra, Señor, nacer yo nacer, nacer yo nacer de nuevo. Señor, sin ti yo no puedo vivir, sin ti yo no puedo. Señor, ¿a dónde iré, Señor, a dónde iré, Señor, si sólo tú tienes palabras de vida? Eterna, porque tú eres quien sustentas mi vida, porque tú eres quien sustentas mi corazón, porque tú eres Señor. ¿Dónde vivirá? está escondida porque tú eres quien sustentas mi vida porque tú eres quien sustentas mi corazón porque tú eres Señor donde mi vida está escondida donde mi vida está escondida donde mi vida está escondida de tus misericordias yo soy testigo porque han visto mis ojos tu salvación te alabaré por siempre porque eres suelo anunciaré su gracia su gran amor mi salvador 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 mi salvador